¡Vamos Colombia! Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Ni lo engañaste a él A mí lo mismo me harías Ay, qué lástima me da Aún corre por mil penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mil penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Si sabes que te amo Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Tú no engañaste a él A mí lo mismo me harías Ay, qué lástima me da Aún corre por mil penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mil penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 Música 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 Gracias.